La radiología ha experimentado una importante mejora en la imagen en base a la física y principalmente a la informática. En relación con esta última, los nuevos software en testpad del usuario que ofrecen las distintas casas comerciales son cada vez más simples y más intuitivos y se ha conseguido un manejo de la imagen radiológica cada vez más sencillo, condicionando todo ello un posproceso más intuitivo y que mejora tanto la compresión como la interpretación y también el aprendizaje radiológico, anatómico como patológico. El posproceso de la imagen en el día a día hospitalario es algo totalmente demandado por los médicos peticionarios porque ellos, aparte de que por ejemplo la ecografía cada vez la entienden peor, tampoco les vale muchas veces con la imagen axial y ellos quieren reconstrucciones tridimensionales para entender las patologías y muchas veces para tener un mapa quirúrgico los cirujanos. Yo lo que voy a presentar es un visor de imágenes daikon de la casa Siemens y en concreto voy a hacer una exposición de la aplicación en Space 4D con la cual vamos a conseguir la realización de reconstrucciones volumétricas, por lo tanto una imagen tridimensional, pero además se sumaría la cuarta dimensión que sería el movimiento. Y lo que voy a intentar explicar con este manejo de la imagen tridimensional es cómo podemos eliminar aquellas estructuras no deseadas para evitar malas interpretaciones de la imagen. La adquisición se ha hecho en el hospital de Móstoles, que yo trabajo en el hospital universitario de Móstoles, con una resonancia de un Tesla y medio, con las adquisiciones de secuencias volumétricas y en un TC Siemens de 40 coronas, pues se realicé unas abdómenes en fase venosa para las imágenes que voy a presentar. Donde se realizaron las reconstrucciones volumétricas fue en la estación Leonardo de Siemens y lo primero que nos encontramos, si nos metemos dentro de InSpace, de la aplicación InSpace, es esta interfaz del usuario, donde vamos a tener una barra de menú principal arriba, luego unos iconos de modo, que sería el número 2, donde allí manejamos los planos de corte que luego veremos, un pilar superior de tareas, que sería el número 3, el número 4, que sería el área de control de clasificación, manejaríamos el brillo y la opacidad de las distintas imágenes, el número 5, que es la ventana más grande, es donde nosotros podemos seleccionar el modo de visualización, tanto si es un TC, pues seleccionaríamos si es un estudio del neuro, un estudio de cardio, musculoesqueleto y el estudio de los estudios de resonancia, el número 6, que sería el pilar inferior de tarjeta de subtareas, también para manejo de planos de corte y reconstrucciones tridimensionales, el 7, que sería donde nosotros sacamos la imagen al sistema RIS-PAX del hospital, una vez que está reconstruida, para que le llegue al clínico y pueda verla, y por último una barra del estado de, si está ya en el sistema, bueno, eso es más importante. Una vez que ya seleccionamos manejar el volumen dentro de InSpace, nos vamos a encontrar con esta pantalla, donde vamos a tener tres MPRs, que es una imagen sagital, una coronal y una axial, que serían las que están señaladas en verde, y abajo tendríamos ya una imagen volumétrica, un VTR, donde ya podríamos manejar un volumen. También InSpace trabaja con proyecciones de máxima intensidad, proyecciones de mínima intensidad, o sea que serían todo este tipo de volúmenes los que podríamos manejar. Entonces, yo lo que voy a presentar es como con esta aplicación podemos realizar todas estas opciones, como es eliminar la mesa, cortar y manipular un volumen con planos de corte, extraer volúmenes con ROIS y con BOIS, y por último, eliminar estructuras óseas. La eliminación de la mesa, prácticamente todos los sistemas informáticos tienen la opción de hacerlo manual y muchos de ellos automático. En concreto, la aplicación InSpace de Siemens la hace de forma automática, pero está optimizada para aquellos accesorios de Siemens, lo que quiere decir que ello reconoce la mesa del escáner de Siemens, pero si nosotros ponemos una colchoneta no la va a reconocer. Y entonces, como he dicho antes, es fundamental para hacer reconstrucciones volumétricas y evitar malinterpretaciones. Bueno, esto es el... ¿Cómo se procedería? Pero lo tengo aquí en vídeo, que se va a ver mucho mejor la eliminación de la mesa. A ver, nosotros seleccionamos eliminar la mesa en la tarjeta de subtareas, donde lo ha señalado el ratón. El ordenador lo que hace, el Siemens lo que hace es reconocer la mesa. Nos pregunta ahora si lo que se resalta, que como veis la mesa se ha resaltado, es lo que nosotros consideramos como mesa y decimos que sí y lo elimina. Vale. Entonces, esos serían los pasos que seguiría para la eliminación de la mesa. Cortar y manipular un volumen mediante el uso de los planos de corte va a ser una forma bastante sencilla de poder movernos en un volumen. Un plano de corte no es más que un MPR ISO-voxel, donde nos vamos a poder arrastrar para mostrar o eliminar determinadas partes de un volumen. Se puede manejar a la vez cuatro o seis planos de corte, en función del modo que nosotros seleccionemos. Son más eficaces que lo que voy a presentar luego, que el uso de Royce y de Boyce, porque podemos realizar rotaciones, movimientos, podemos hacer zoom de las estructuras. Y porque con el uso de los planos de corte, lo que vamos a hacer es que cuando eliminemos una estructura, como el resto de estructuras adyacentes no se eliminan, vamos a poder verla tridimensionalmente de una forma muchísimo más fácil. Por ejemplo, donde está el cuadro rojo, en la tarjeta de su tarea superior, lo que vamos a ver es cómo podemos manejarnos en un plano de corte, que ahora lo veremos en un vídeo, hacia arriba y hacia abajo, de una forma paralela al estudio. Y después, por ejemplo, en este caso, que también lo veremos, podemos angular el plano de corte. Y, por ejemplo, en este caso, veríamos muy bien el quiasma con los nervios oculares. Sería una forma mucho más fácil de poder verlo. Y entonces aquí vamos a ver el uso de planos de corte. Lo primero que vamos a ver es, en este caso, nos movemos de una forma paralela al plano de corte, sin angular absolutamente nada. Y entonces vemos cómo se añaden y se eliminan estructuras. En este caso, el plano de corte está angulado. Podemos disminuir el grosor y obtendríamos ahí una visión bastante buena de, como hemos dicho antes, del quiasma óptico. Después, lo que podemos movernos es, o en un volumen determinado, hacia adelante y hacia atrás, en todo el volumen también. Es otra forma también de... Entonces, podríamos también luego rotar este volumen, ver las estructuras posteriores. Y, por último, como hemos dicho antes, se pueden manejar entre cuatro y seis planos de corte, dependiendo del modo seleccionado. Aquí estaríamos manejando cuatro planos de corte. Nos podemos mover en sagital. Ahí vemos el tronco del encéfalo, el cerebelo. Y luego nos podríamos mover coronal. Y podríamos también movernos en axial. Y ya está, ya está. Bueno. Después tenemos la extracción de un volumen. La extracción de un volumen con el uso de ROIS, de regiones de interés, eliminando o añadiendo VOIS, es otra forma de manejar el volumen. Se puede hacer tanto a mano alzada como con el uso de polígonos. Y lo que pasa con este... O sea, la forma de manejar un volumen de esta manera es que consume muchísimo tiempo, cosa que tampoco los radiólogos tenemos tiempo para realizar reconstrucciones. No se nos da tanto tiempo. Y tampoco se consigue una visión tan eficaz como con los planos de corte. Por ejemplo, de esto no tengo vídeos, pero aquí tenemos una imagen sagital de un cráneo. Realizamos un ROI, dibujamos una región de interés, que en este caso ha sido el tronco del encefalo y el cerebelo. Podemos optar tanto eliminar lo que hay fuera como eliminar lo que hay dentro. En este caso hemos optado por eliminar lo que hay fuera. Y vemos al final ya el tronco del encefalo y el cerebelo. Pero como podéis ver aquí, pues no tenemos el resto del cráneo para hacer una visión tridimensional más eficaz. Y por último tenemos la eliminación de las estructuras óseas. En este caso, por ejemplo, lo he realizado con un tag de abdomen. Hemos seleccionado el sete de abdomen y en el recuadro rojo, en la primera imagen, seleccionamos eliminar estructuras óseas y nos aparece un nuevo diálogo donde vamos a poder seleccionar tanto eliminar el hueso, que es lo que está dentro del cuadro, eliminar el hueso del cuerpo, eliminar el hueso de la cabeza o eliminar las fracturas. Y abajo, que yo no sé si se ve muy bien, que yo creo que no se ve muy bien, lo que tenemos es una opción de modificar las unidades hands-field, o sea, la densidad de las estructuras, porque eso cambia en función del volumen, de tal forma que las unidades hands-field tienen que aumentar, por ejemplo, un estudio de TCD y abdomen porque tenemos más densidad. Luego, en este caso, una vez que hemos marcado las estructuras óseas, podemos, con estos botones que están marcados en rojo, seleccionar o deseleccionar aquellas estructuras que están erróneamente marcadas como óseas o como no óseas. Y, por último, ya tendríamos una visión volumétrica de las estructuras óseas. Tenemos la opción de ver únicamente las estructuras óseas, como el primer cuadro, tenemos la opción de ver partes blandas y las estructuras óseas en forma de la máscara que hemos seleccionado, tenemos la opción también de ver únicamente partes blandas y, por último, la opción de ver todas las estructuras óseas y partes blandas. Y aquí tendría el vídeo. Ahí hemos dado a seleccionar, eliminar el hueso. El programa lo selecciona. Luego ya nosotros tenemos que ir marcando lo que consideramos, lo que, por ejemplo, no ha marcado como hueso, que lo que ha dejado esa costilla que ha dejado en blanca no lo ha marcado como hueso, que podemos utilizar también la otra herramienta. Entonces ya barremos la imagen en coronal, vemos que ya está todo más o menos señalado como hueso. Nos faltaba esa costilla nada más. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer ya es finalizar. Y ya tendríamos las opciones que hemos dicho anteriormente. Ver estructuras óseas, ver partes blandas con la máscara, ver únicamente partes blandas y ver las dos cosas, partes blandas y estructuras óseas. Vale. Entonces, bueno, pues la conclusión es que la aplicación de Siemens InSpace 4D es una importante mejora en el manejo de la imagen médica 3D con una interfaz de usuario que facilita el trabajo de forma intuitiva y sin interrupciones. Permite el posprocesamiento de todas las modalidades de imagen, radiología simple, TC, resonancia, medicina nuclear, y lo realizamos en la estación de Leonardo de Siemens. Las técnicas de renderización de la imagen, el MIP, el MINIP, el VTR y el MPR, facilitan la interpretación de la imagen 3D. Y con la eliminación de estructuras no deseadas, lo que conseguimos es una mejor visualización y compresión anatómica, lo que no solo facilita el estudio radiológico, sino también el aprendizaje de la anatomía. Gracias. 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 Gracias.